Muy buenas señoras y señores, bienvenidos como siempre a la cita con la información en nuestra Marina Baixa. Comenzamos el repaso informativo en Altea. El Ministerio de Fomento se compromete a arreglar los desperfectos ocasionados con el microfresado en la Nacional 332 a su paso por la localidad. En Alfaz del Pi, el Plan General de Ordenación Urbana del Alfaz asume 116 sugerencias presentadas por los ciudadanos. En otro orden de cosas, nos vamos hasta Benidorm. Allí, la edil Gema Amor destaca la importancia de la colaboración público-privada en un encuentro sectorial sobre los retos del turismo. En otro orden de cosas, dentro de nuestra Marina Baixa, el inicio de los actos del 275 aniversario del hallazgo ya tiene fecha. Será para el próximo 12 de marzo de este 2015. Y cerramos este avance informativo en Villa Joyosa. Bienestar Social consigue un total de medio millón de euros en ingresos extra municipales para destinarlos a la mejora del servicio. Estas y otras cuestiones se las detallamos a continuación. El Ministerio de Fomento y la Delegación de Carreteras en Alicante se comprometen a solventar los problemas ocasionados con las obras del microfresado en la Carretera Nacional 332 que se llevaron a cabo el pasado mes de diciembre a su paso por Altea. Recordamos que numerosos vecinos y comerciantes de Altea se dirigieron al Ayuntamiento de Altea para presentar sus quejas por el mal acabado de las obras y el Ayuntamiento presentó una reclamación al Ministerio para que se diesen una solución definitiva lo antes posible. El concejal de Escena Urbana, Jaime Sellés, agradecía al Ministerio de Fomento la rápida respuesta ya que las obras van a realizarse este mes de enero. Hoy nos tenemos que felicitar y agradecer además al mismo tiempo al Ministerio de Fomento y a su Delegación de Carreteras en Alicante la sensibilidad que ha tenido con las quejas de los alteanos, con las quejas del propio Ayuntamiento por la actuación que se hizo en el pasado mes de diciembre sobre el microfresado de la Carretera Nacional 332 a su paso por Altea y que el resultado final fue, como ya manifestamos en su día, nada óptimo, realmente muy defectuoso. Desde allí hemos recibido con prontitud ante nuestras quejas la respuesta de esta unidad de carreteras y en ella pues bueno, agradece que la sensibilidad de los ciudadanos de Altea y del Ayuntamiento de Altea a la hora de manifestar esa queja y que entienden que es del todo razonable y van a actuar sobre la propia carretera asfaltando un tramo de aproximadamente 3 kilómetros, reasfaltando y otro tramo que van a actuar sobre las calvas que se han producido haciendo otro fresado y asfaltando de nuevo sobre esos pequeños tramos restantes. La Mostra de Artesanía de Altea, como ya es tradicional, se celebra siempre en Semana Santa y en verano en la Plaza de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Consuelo, en el casco antiguo de Altea. Concretamente este año, que se celebra la 32ª edición, se colocará del 1 al 5 de abril en Semana Santa y del 27 de junio al 6 de septiembre en verano. La concejal de Cultura, Marga Riera, destacaba como novedad que la Mostra se prolongará hasta la primera semana de septiembre a petición de los artesanos. Siempre la Mostra terminaba cuando acababa el mes de agosto, pero tras muchísimas conversaciones con la Asociación de Artesanos, nos pidieron que a ver si se podía prolongar una semana más, porque septiembre es un mes turísticamente hablando muy bueno en Altea y a ellos les interesa estar durante estos primeros días del mes mostrando sus productos y a petición de ellos se ha estudiado el tema en el Ayuntamiento, porque también en la Plaza del Ayuntamiento se coloca para las fiestas lo que es el castell, entonces hemos tenido que planificar un poquito lo que es el trabajo para que ambas cosas puedan salir adelante. La presidenta de la Unión de Artesanos de Altea, Marta Williams, mostraba su agradecimiento al Ayuntamiento de Altea por el apoyo incondicional que siempre les ha ofrecido a los artesanos de Altea. Gracias también al Ayuntamiento por el apoyo que tenemos incondicional en este pueblo sobre el apoyo que nos da a los artesanos y sobre todo artesanía contemporánea y de calidad. Llevamos unos años luchando realmente para que esta feria tenga un renombre en España y la verdad es que somos una referencia cuando vamos fuera para participar en otras ferias y dices Altea, uy, esta es muy bonita y la feria es muy buena y es verdad, porque vamos a otros sitios y puede ser un nivel, cierto nivel bonito, pero no es toda la feria así, siempre hay artesanos que dices no sé cómo entraron, pues en Altea la verdad tenemos un ejemplo de artesanía contemporánea bastante consolidada. Por su parte José Matáis, tesorero de un art, destacaba el excelente estado de salud en el que se encuentra la Mostra de Artesanía de Altea. Bien, yo simplemente destacar el excelente estado de salud de la Mostra en lo que se refiere a la relación y gestión de la Concejalía de Cultura con la asociación, el excelente estado de salud en lo que respecta a la pureza y características que se han mantenido desde el inicio de la feria y también el excelente estado de salud como mercado porque ofrecemos unos productos a unos precios muy asequibles y de una calidad realmente notable. El próximo 22 de enero a las 8 y cuarto de la tarde en el Auditorio del Centro Social se presentarán los tres primeros libros de una colección que recorren la música tradicional, el Patrimonio y la Cultura del Agua en Altea. Se acompañan además con otros tres que recogen propuestas didácticas para aprovechar estos libros en las aulas. La colección de los libros La Lluna en un Cove nace del fruto de un convenio de colaboración entre la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Altea y la Universidad de Alicante. La edil de Educación Aurelia Álvarez nos cuenta más detalles de esta presentación. El próximo jueves, día 22, a las 8 y cuarto de la tarde en el Auditorio del Centro Social vamos a presentar una cocción de libros de temática alteana que tienen un aprovechamiento porque son tres libros que van a ir acompañados de una especie de cuadernos con unas fichas pedagógicas y por eso desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Altea ya en su momento se firmó un acuerdo para la redacción de estos libros que recupera un libro que se hizo hace 20 años Altea La Lluna en un Cove, que se hizo un libro por 10 autores que eran profesores en ese momento ejerciendo en Altea que recogía la riqueza de nuestro municipio a nivel cultural. El próximo jueves lo que se van a presentar son tres libros de tres temáticas muy concretas, uno sobre patrimonio ahora que estamos con el catálogo de bienes patrimoniales de Altea va a venir muy bien, el otro sobre tema acequias, cultura del agua y otro un cancionero de música tradicional alteana. Estarán los autores acompañándonos, se darán a conocer y también aprovecharemos para dar un reconocimiento a los anteriores autores los que en el año 94, también con una iniciativa en aquel momento de la concejal Paca Sevilla, hicieron aquel primer libro y que bueno, dijéramos, es el arranque de este proyecto tan entrañable que realmente yo creo que va a ser muy interesante, muy provechoso para nuestros centros, para acercar a nuestros niños y jóvenes pues toda esa riqueza cultural en esos ámbitos que ofrece Altea que pensamos desde educación que solo conociendo lo que tenemos lo podemos cuidar, lo podemos valorar y también podemos valorar lo que otras culturas y otras poblaciones también tiene si conocemos la nuestra. El equipo redactor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de la Elfaz del Pi ha tenido en cuenta 116 alegaciones presentadas al documento en vías de actualización, según se ha informado en la reunión celebrada por los portavoces de todos los grupos políticos con representación en la Corporación Municipal. Se ha atendido y escuchado las sugerencias de particulares y colectivos como tiene que ser, según ha manifestado el portavoz del Gobierno, el socialista Tony Such, y a finales de este mes está previsto presentar el Plan General de Ordenación Urbana para su último plazo de exposición al público. De las 185 alegaciones presentadas, se han desestimado 62 y 7 han quedado fuera por no ser objeto del plan. El elevado porcentaje de sugerencias, incluido en el borrador final, denota la transparencia y apertura a la ciudadanía del proceso de actualización y revisión del vigente Plan General de Ordenación Urbana, un documento que marcará el desarrollo y modelo del municipio en los próximos años, basado en la economía de la salud, el deporte, la cultura, el medioambiente y el sector servicios. En el proceso de revisión se encuentra muy avanzado, así lo han comunicado los redactores a los portavoces de las diferentes formaciones políticas y teniendo en cuenta los informes supramunicipales que avalan el trabajo. A finales de mes se quiere exponer al público el borrador final para la obtención del apoyo de la Administración autonómica en los próximos meses. La lencería y corsetería Abril ha sido la tienda ganadora del 13º concurso de escaparates y decoración navideña, organizado por la Asociación de Empresarios de la Nucía y la Concejalía de Comercio. Como novedad en esta edición, el jurado ha sido los usuarios de Facebook con su voto Me Gusta. Los premios fueron entregados el pasado miércoles 14 de enero en la sede de AECNU por su presidente Juan Andrés Montiel. Los tres primeros clasificados del concurso de escaparatismo navideño de la Nucía ha sido, en primera posición, lencería y corsetería Abril con trofeo, diploma y 150 euros, en segundo lugar, talleres Marina Baixa con diploma y 100 euros y en tercer puesto Boutique Didals con diploma y 50 euros. La dotación económica de los premios será destinada por AECNU a sufragar una campaña de promoción de los establecimientos ganadores en las redes sociales, aumentando de este modo la reputación online de los mismos. La edil de turismo del Ayuntamiento de Benidorm, Gema Amor, ha participado en un encuentro sectorial celebrado en el Gran Hotel Bali a cargo de la agencia receptiva SES Turism, que ha presentado su plan de acción en el Levante español en una mesa redonda que ha versado sobre los retos para la distribución de los destinos de Levante. Amor ha manifestado que este encuentro ha servido para abordar y analizar los retos del sector turístico y el ayuntamiento. Y en este sentido, no puede más que brindar su apoyo al empresariado del principal motor económico. La edil ha destacado que la muestra de este apoyo es la Fundación Visit Benidorm, cuyo protagonismo recae en los propios profesionales. También ha señalado como un apoyo fundamental la reforma que se ha realizado para que los hoteles de tres estrellas puedan reformarse y ofrecer una mejor imagen y mejores equipamientos a sus clientes. La concejal ha subrayado que el encuentro ha estado arropado ampliamente por el sector turístico de Benidorm, ya que es importante que este sector de la ciudad continúe trabajando en renovarse para seguir siendo un referente y poder mejorar, si cabe, el posicionamiento como un destino en el ámbito internacional. Se ha celebrado en la Casa del Fester una nueva reunión de la Comisión Ciudadana que organiza los actos del 275 aniversario del hallazgo de la Virgen de Sufragio en Benidorm. Sus componentes han fijado la fecha de la inauguración de las celebraciones el 12 de marzo de 2015 y también de la clausura el 12 de junio, coincidiendo con el periodo en el que estará abierta al público la exposición conmemorativa en el Museo Boca del Calvary, de la que es comisario Antonio Couto. El periodo de las actividades será, por lo tanto, de tres meses. Antonio Couto ha destacado la enorme ilusión con la que todos los vecinos y vecinas de Benidorm están viviendo este año y ha desvelado una de las novedades. La barqueta realizará una representación del hallazgo extraordinaria el sábado 14 de marzo, antes de la ofrenda. También se preparan actividades para los actos del día 16, coincidiendo con el 275 aniversario como una misa de campaña. Por otro lado, se van a colocar en todo el municipio banderolas con el logotipo y la imagen del 275 aniversario para que tanto los residentes como todos los turistas conozcan que Benidorm vive un año muy especial. El próximo jueves 22 de enero, a partir de las 10 de la mañana, se dará la salida a la primera etapa de la Costa Blanca Bike Race desde la playa de Poniente, en la cual ya ha tenido lugar la presentación de la etapa inicial de esta competición de mountain bike con la presencia del concejal de deportes Miguel Yorca y el director de la empresa White, organizadora del evento, Fermín Ejido. Con un recorrido de 44 kilómetros y un desnivel de 1.500 metros, la etapa discurrirá por las sendas y caminos de la zona boscosa de la zona de Poniente, cercana a la avenida Vicente Pérez de Besa, el Barranco de Chicho y el Murtal. Serán unos 400 corredores de 60 equipos de 15 países los que tomen parte en las categorías de Elite UCI y Open. Entre ellos estará el español Sergio Mantecón, integrante del equipo estadounidense. Fermín Ejido ha manifestado que saben que los corredores se van a sorprender de las posibilidades que tiene esta zona para este tipo de competiciones y lo que desean es que esta prueba se consolide entre las cinco mejores del calendario europeo con el fin de que en el futuro sean muchos los equipos profesionales que elijan esta zona para hacer sus stage invernales. El Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm ha acogido la charla-coloquio de la Asociación Chamba Cooperación Internacional en la que compartieron con todos los asistentes la labor médica que desarrollan en su hospital quirúrgico de Bomboaca, Togo. Este encuentro fue organizado por las Concejalías de Participación Ciudadana y Sanidad que dirigen Gema Amor y Ángeles Valdivieso. La anestesista Maite Ibáñez fue la encargada de exponer el proyecto y las acciones llevadas a cabo con un relato lleno de imágenes duras pero llenas de esperanza que transmiten una llamada a la solidaridad. Gema Amor fue la encargada de cerrar el acto destacando el gran trabajo que realiza Chamba con estos niños y niñas que tanto lo necesitan, aportando sacrificio, entusiasmo y entrega. Amor puso el acento en la importancia de colaborar con Chamba para que puedan llegar a más personas y hacerles la vida un poco más sencilla. La edil de Participación Ciudadana recordó que colaborar con Chamba es muy sencillo con tan solo visitar su portal web. La Vila Joyosa no solo sigue manteniendo el abanico más amplio de servicios sociales de la comarca sino que los mejora y aumenta en cada ejercicio. Es público y notorio el gasto por ciudadano que destina Villa Joyosa a causas sociales y el aumento del bienestar social de esta ciudad y para ello solo hay que conocer los datos públicos y corporativos del gasto municipal por habitante. La concejala de Bienestar Social, Josema Arlandis, ha explicado que los vileros se tienen que sentir muy orgullosos de la gran labor de solidaridad con quienes tienen problemas de diferentes tipologías que hacen los servicios sociales municipales. Este gobierno no solo ha recortado servicios sino que los ha ampliado y aumentado durante toda la legislatura. La Vila está gestionando muchos servicios y está atendiendo a muchas personas con necesidades de diferentes problemáticas con escrupuloso cuidado por cada euro público gastado y ha trabajado para conseguir la mayor financiación posible de las diferentes administraciones supramunicipales con el fin de descargar al máximo la cantidad presupuestaria vilera destinada a tal fin. El Ayuntamiento de Villa Joyosa, a través de la Concejalía de Juventud, organiza cursos subvencionados del inglés B1 y alemán básico para jóvenes entre 14 y 35 años. Estos cursos forman parte de la Agenda de Juventud 2015 que engloba diferentes actividades para desarrollar durante todo el año. El principal objeto de esta actividad, según explica la Concejala de Juventud, Sandra Fernández, es contribuir a la formación de nuestros jóvenes sobre nociones básicas de inglés y noruego para desenvolverse en situaciones en las que se requiera mantener una comunicación adecuada, tanto en situaciones personales como en profesionales. El CollarGraph es una técnica aditiva experimental del grabado que aprovecha la posibilidad de integrar múltiples elementos en la elaboración de las matrices, lo que crea una textura táctil con bastante presencia sobre la que se efectúan incisiones que van creando distintas imágenes. Un CollarGraph no es un bricolaje tipo utilísima, sino que se debe dotar a la plancha y a todos sus elementos integrantes con cohesión y rigidez especialmente, que permita la seriación evitando el excesivo desgaste de la matriz. A lo largo del taller se aprenderá a fabricar las matrices, la técnica de extintado, la preparación de la tinta y a realizar pruebas con estampas. La Generalitat Valenciana ha hecho entrega de unas viviendas tuteladas de la Núcia a un matrimonio que había cursado de la solicitud y reunía los criterios de selección para acceder a estos apartamentos para mayores de 65 años. Este edificio pionero a nivel asistencial para mayores está a funcionamiento en la Núcia desde 2006. La Núcia es uno de los pocos municipios que tiene completos los seis niveles asistenciales de la tercera edad. La Núcia cuenta con un total de 36 viviendas tuteladas adaptadas para mayores que tienen una superficie útil de 40 metros cuadrados y están dotadas de una habitación, un aseo, un salón comedor, cocina y un pequeño balcón. Los inmuebles están destinados, en régimen de alquiler, a personas jubiladas o pensionistas con rentas bajas que vivan solas o en matrimonio. El edificio de las viviendas tuteladas tiene tres alturas y se accede a él por la calle Collao. Este edificio está situado junto al centro social El Calvary en un enclave privilegiado, entre la ermita de San Rafael y El Calvary con unas extraordinarias vistas del pueblo de Anúcia y de la Bahía de Altea. El Ayuntamiento de la Núcia ha hecho entrega a la comunidad de propietarios de la urbanización Bello Horizonte 1 y 2 de un cheque por valor de 49.261 euros por los gastos generados del mantenimiento de la depuradora de esta zona residencial. Será la última vez que se abone este gasto, ya que en breve entrará en funcionamiento la impulsión que eliminará la depuradora de Bello Horizonte gracias a las obras realizadas por el Ayuntamiento de la Núcia y la Diputación Provincial de Alicante. Bernabé Cano, alcalde de la Núcia, y Miguel Ángel Iborra, concejal de Urbanismo, han hecho entrega a José Sánchez, presidente de la urbanización Bello Horizonte 1, y Domingo Payas, de la urbanización Bello Horizonte 2, del cheque de 49.261 euros. Este importe es el gasto de dos años de mantenimiento de la depuradora situada en Bello Horizonte 1, que da servicio a estas zonas residenciales y a un total de 500 casas. Las obras de la eliminación de la depuradora de la urbanización concluirán durante este mes de enero de 2015, con lo que estas dos urbanizaciones quedarán conectadas a la estación depuradora de Altea. Esta obra ha supuesto una inversión de 218.446 euros, subvencionados por la Diputación de Alicante, que no ha tenido ningún coste para los vecinos de estas dos urbanizaciones. Las nadadoras de sincronizada del Club de Natación Pistina de la Nucía brillaron en la segunda jornada de la Liga de Figuras de la Comunidad Valenciana en la piscina de Chiribella. Las nadadoras nucieras lograron dos primeros puestos, un segundo y un tercer puesto. Las sincronucieras dejaron el listón muy alto para la tercera y última jornada de la Liga que decidirá el podio en final. En categoría Alevín, Sofía Altura, del Club de Natación Pistina de la Nucía, obtuvo la máxima puntuación con un total de 58,973 puntos, lo que la sitúa también primera en el ranking general de la Liga a falta de dos jornadas. La otra nadadora nuciera, Alevín Marieta Devesa, quedó séptima de un total de 66 participantes. Marieta Devesa ha experimentado una gran mejoría, ya que en la primera jornada quedó en la posición número 28. La nuciera, Julia Ferrer, fue la segunda en categoría infantil con 62,750 puntos, lo que le ha permitido remontar hasta el tercer lugar en el ranking general. La SEU Universitaria de la Nucía acoge un curso REVAP, Programa de Reducción de Estrés Basado en la Atención Plena, del 2 de febrero al 23 de marzo. Este curso de la Universidad de Alicante de 24 horas contará con 2,4 créditos válidos tanto para grados como para titulaciones a extinguir. La matrícula está abierta hasta el 29 de enero. El curso será impartido por la profesora María Virginia Barba y tendrá una duración de 24 horas. El horario del curso será los lunes de 11 a 14 horas en la SEU Universitaria de la Nucía y se desarrollará en ocho sesiones los lunes 2, 9, 16 y 23 de febrero y 2, 9, 16 y 23 de marzo. El curso está enfocado tanto a estudiantes universitarios como profesionales, así como gente interesada en el tema. El Gobierno de Calpe ha realizado el Plan de Actuación para 2015 de Turismo que desarrollará la Concejalía a cargo de la Edil Jambabs Parich. Un conjunto de actuaciones, eventos y asistencias a ferias que tienen por objetivo consolidar Calpe como destino preferente en la Marina, así como en la Comunidad Valenciana y dentro del Panorama Español. Por eso, y pensando en mantener su liderazgo en ocupación, está previsto un calendario de actuaciones que no solo desestacionalizarán la demanda, sino que promueven incentivar el sector comercial y empresarial local para generar empleo, ya que el turismo es uno de los motores de la economía calpina. El calendario de ferias busca el mercado tradicional, en el que atrae el turista de siempre, el que conoce el municipio y año tras año regresa. Viaja con marcas institucionales como la Agencia Valenciana de Turismo, el Patronato Costa Blanca y Turespaña. Y se recuerda marca en Alemania y Benelux. Se asistirá con calendario propio a nueve ferias en Oslo, Dublín, Fitur, Hamburgo, Bruselas, Henning, Berlín, Ghent y París, y habrá dos eventos propios en las ciudades alemanas de Colonia y Dasseldorf. Gracias, como siempre, por compartir con nosotros esta cita informativa en la Marina Baixasera. Como siempre, hasta mañana. Gracias, como siempre, por compartir con nosotros esta cita informativa en la Marina Baixasera. Gracias, como siempre, por compartir con nosotros esta cita informativa en la Marina Baixasera.